¡Sum! 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 ¡Báil en Aguascalientes! Que me toquen la coca, lo que yo quiero es bailar Que me toquen la coca, lo que yo quiero es gozar Que me toquen la coca, lo que yo quiero es pa' chequear Que me toquen la coca, lo que yo quiero es pa' randear ¡Báil en Aguascalientes! ¡Y eso! ¡Sum! 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 ¡Báil en Aguascalientes! 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 ¡Báil en Aguascalientes!